Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. Muchas gracias por quedarse con nosotros en esta transmisión en vivo. El día de hoy es viernes, viernes 2 de septiembre de 2022. Al fin terminamos con esta semana y espero que a usted se le haya pasado de maravilla. Mi nombre es Oscar Salomón y le presento las noticias del día de hoy. Y uno de los temas de los que más se está hablando aquí en la ciudad de Coatzacoalcos con la llegada del ciclo escolar 2022-2023 es acerca de la deserción en los alumnos. Mientras que la mayoría de los planteles educativos se daban de baja, varios alumnos en ciertos grupos, en la Escuela Secundaria Técnica número 19 se ha llevado el aumento a al menos 100 alumnos en su matrícula. Aunque la deserción escolar fue uno de los problemas que frecuentemente presentaron las instituciones educativas durante la contingencia sanitaria, para la Escuela Secundaria Técnica número 19 de Coatzacoalcos fue todo lo contrario, ya que durante el regreso a clases el número de alumnos aumentó a diferencia de otros. De acuerdo al director del plantel, Luis Martín Vega Sánchez, actualmente la ETI-19 cuenta con una matrícula de 1.500 jóvenes, mientras que el pasado ciclo escolar apenas llegaban a los 1.400. Dijo que esto forma parte del esfuerzo conjunto que realizan los maestros y personal administrativo para mejorar la calidad educativa que los respalda desde hace 50 años. Para Liberal del Sur, Irma Santander. Y las fuertes lluvias registradas esta mañana aquí en la ciudad de Coatzacoalcos registraron bastantes afectaciones, incluyendo a las escuelas mismas, que después de dos años de no recibir mantenimiento por la pandemia, esta mañana comenzaron a presentarse filtraciones. Las lluvias que cayeron en Coatzacoalcos ocasionaron filtraciones en el Jardín de Niños Juan A. Comenio, en la colonia Santa María. La directora, Jessica Vásquez, tuvo que colocar cubetas en uno de los salones para evitar que los niños se mojaran. Indicó que es urgente comprar láminas y polines, ya que el ayuntamiento no les ha dado respuesta. Las cuotas de los padres es insuficiente debido a que tienen más gastos. En el plantel van 31 pequeños. Para Liberal del Sur, Irma Santander. Y prese mucha atención a la siguiente información, estimado auditorio de Liberal del Sur, ya que si usted circula frecuentemente sobre el puente Palmazola, tenga mucho cuidado, ya que con las fuertes lluvias de esta mañana, nuevamente se abrió el socavón. Así que lleves esta información para que extreme precauciones. Un enorme socavón de más de dos metros de profundidad se formó en el puente Palmazola por tercera vez consecutiva. Y ahora puso en riesgo a cientos de automovilistas que circulan por este lugar. Inclusive una muchacha cayó en él en su auto y estuvo ahí varios minutos hasta que otros automovilistas la ayudaron a salir. El problema fue, para todos los conductores que hacían una fila enorme para atravesar esta infraestructura, que hay que decirlo, es prácticamente la más importante que tiene Coatzacoalcos para su ingreso a la ciudad. Horas más tarde llegó Protección Civil Municipal para verificar las condiciones del puente y, junto a Tránsito del Estado, ayudaron a los automovilistas para circular por un solo carril. Finalmente, de acuerdo a la Dirección de Servicios Municipales, se espera que una semana se lleven los trabajos de rehabilitación de este puente y pueda quedar abierto a la vialidad para la próxima semana. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Minatitlán, pues se ha confirmado que se llevará a cabo la celebración por los 30 años de la fundación del Mercado Popular Solidaridad. Será el próximo 7 de septiembre, cuando el Mercado Popular Solidaridad cumpla 30 años de su fundación, por lo cual un grupo de comerciantes se organizan para festejar. Así lo dio a conocer Iván Martínez, el cual abundó que vienen organizando para la celebración un baile popular y compartir una rica barbacoa que habrá de preparar para la clientela y público que llega al mercado. Recordó que en la primera generación, que fueron sus padres fundadores del mercado popular, solo les dieron el terreno, mismo que era fangoso y que estuvieron rellenando y construyendo, cada uno con sus recursos, sus pequeños puestos. Mismos que al paso de los años han ido agrandando y acondicionando, por lo que este 7, al cumplirse, habrán de llevar a cabo este festejo de los 30 años de su fundación, en este centro de abasto, en el que día a día comercializan sus diversos productos, como pollo, pescado, cárnicos, semillas, chiles secos, entre otros productos. E igualmente en ese municipio, continúan con la capacitación para hombres y mujeres del campo en acuacultura, así como en diversas actividades agrícolas. Continúa Zaira González con la capacitación para los hombres y mujeres del campo en los temas de acuacultura, como en el agro minatitleco. De igual manera, se están buscando productos como semillas, fertilizantes con algún proveedor que les realice descuentos, así lo dijo la edil. En el caso de acuacultura, dijo que ha solicitado que por parte del ayuntamiento, se puede realizar la adquisición de alevines para darlos a quienes ya se han capacitado en el tema y buscan generar cadena productiva alimenticia desde represas en sus comunidades. En su caso, dice que los capacitadores los vienen cubriendo con sus propios recursos, esto en la búsqueda de que el sector primario cuente con las herramientas necesarias para lograr una mejor producción en el campo. De igual manera, dijo que en lo que es el tema de los derechos de niños y niñas, se vienen llevando pláticas a los centros educativos de los diversos niveles, por lo que tras la vuelta a clases, reinician en esta otra semana con actividades. De igual manera, se enseña a pequeños sobre el respeto a los seres vivos, como las mascotas, por lo que incluso interactúan con algunas que ellos domestican. Y no cabe duda que en el municipio de Minatitlán existe bastante talento y con muchas ganas de salir adelante. Una persona emprendió su propio negocio de picantes naturales y hasta el momento tiene más de 10 sabores diferentes de este picante casero. Bajo la marca Salsas Habaneras El Popular, un comerciante del mercado popular de esta ciudad, comercializa su propia marca de picante en 10 variedades, salsas picantes y cremas de habanero, chipotles como chilpaya en escabeche. La persona que tiene el negocio expresa que es su hijo, quien para evitar que el picante fresco se pierda al paso de los días, consideró el brindar el valor agregado a sus picantes. Así comenzó fabricando un par de salsas y fue extendiéndose a una mayor variedad en sabores y para carnes rojas, blancas, pescados o mariscos. Incluso tiene preparados para marinar a 20 pesos. Así comenzó a la venta de su salsa habanera natural en verde, de habanero maduro. Sin embargo, luego realizó una crema de habanero. Continuó con la salsa habanera con mango, con tamarindo, con chamoy, de tamarindo chipotle, de aguacate, chipotle con panela, habanero con piña para carnes al pastor, salsa macha, entre muchas otras. De igual manera, vende los preparados para marinar pollos, carnes rojas, como preparados de ajos con pimienta. De igual manera, se cuenta el chile chilpaya en escabeche. Todo hecho de manera natural, con la receta de la abuela mencionó. Pero es su hijo quien las realiza. Para quienes no saben estas ventas de las deliciosas salsas, se localizan en la zona del área de la plazoleta campesina, en el mercado popular Solidaridad, donde venden todo tipo de salsa de manera diaria, además de aguacates de la región, como de la zona de Chiapas. Y ahora nos vamos hacia el municipio de Aguadulce, pues la falta de empleos y la falta de oportunidades en esta zona del sur de Veracruz, provoca que familias completas tengan que emigrar a otros estados para poder progresar, lo que hace que cada vez sean menos los estudiantes inscritos en las escuelas. Un fenómeno de movimiento migratorio se ha vuelto constante en los últimos años entre las familias hidrómilas, lo que se refleja en que hay menos niños matriculados en las escuelas públicas de nivel primaria del municipio. Águeda Salgado Castro, directora de la Primaria Independencia de la Colonia El Muelle, señaló que antes de la pandemia tenían una matrícula constante, superior a los 220 estudiantes en sus seis grados. Tras el comienzo de la pandemia, muchas familias se quedaron sin empleo, pues los espacios donde estaban trabajando cerraron o disminuyeron sus plantillas laborales, como ocurre en Pemex, que desde entonces hay miles de plazas bloqueadas, afectando directamente al personal transitorio. Aunque las migraciones de familias se han registrado a distintos puntos del país, como Guanajuato para laborar en el complejo industrial de Silao, en Monterrey, Ciudad Juárez o la Ciudad de México, el sitio recurrente está en Tabasco, específicamente en Paraíso, y la zona de la refinería de Dos Bocas. La apertura de plazas laborales para la construcción de esta refinería, así como el abasto de alimentación y comida, son algunos de los sectores donde las familias hidrómila encontraron una entrada de dinero, moviéndose con toda su familia. Desde Aguadulce para Liberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Y después de ser golpeado duramente por la delincuencia durante bastante tiempo, locatarios de la zona comercial del municipio de Aguadulce ahora se verán beneficiados, ya que diversas corporaciones policíacas redoblarán la vigilancia en esta zona. Elementos de la Policía Municipal, bajo la supervisión directa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ha intensificado la presencia en la zona comercial del municipio, con el objetivo de inhibir la delincuencia común. Esta semana coincidió que la quincena se pagó a la par de la catorcena, forma de pago de los petroleros jubilados y activos, lo que generó un fuerte circulante de efectivo, pues las tiendas del sector lucieron abarrotadas. Los uniformados caminaron a todo lo largo de la calle Francisco y Madero, desde la Cruz Roja hasta el Mercado Benito Juárez, así como la zona del repasto y la red de callejones aledañas a los comercios, en los que históricamente los delincuentes se escabullen. De esta manera también hubo vigilancia en las afueras de la sucursal del Banco BBVA, para ahuyentar a los paqueros y estafadores, quienes fueron reportados operando en el centro del municipio la semana pasada, por lo cual se recomendó a los oficiales estar en alerta. Hasta el cierre de esta edición, el reporte era sin novedad, resultando exitosas las acciones realizadas por la Infantería de la Policía Local, mismas que fueron reforzadas por las patrullas y las motopatrullas. Desde Aguadulce, Paraliberal del Sur, Alfredo Santiago Hernández. Y este viernes, la falla en un semáforo del centro de Coatzacoalcos provocó un fuerte accidente vehicular, en el que lamentablemente se registró una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. Fallas en el sistema de señalización fueron las posibles causas de un fuerte accidente que se registró a la tarde de este viernes, en calles del centro de la ciudad, donde ambos conductores alegan que pasaron con la luz verde del semáforo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14 horas, en el cruce de Ignacio Zaragoza e Ignacio Allende del centro de Coatzacoalcos. En la colisión estuvieron involucrados una camioneta marca Chevrolet tipo Tratz, color gris con placas del estado de Veracruz, así como un automóvil marca Nissan tipo Zuru, habilitado como taxi marcado con el número económico 2196, con placas del Servicio de Transporte Público Local. El percance vehicular ocurrió cuando el primer vehículo transitaba de Oriente a Poniente, sobre Zaragoza, mientras que el taxi se desplazaba de sur a norte sobre Ignacio Allende. Resultaron lesionadas una pasajera del taxi y la conductora de la unidad particular, quienes fueron auxiliadas por personal de protección civil, canalizadas a la Cruz Roja para su valoración médica. Un perito de la Delegación de Tránsito Estatal tomó conocimiento de los hechos y ordenó enviar las unidades a la delegación para el deslinde de las responsabilidades de sus conductores. Y de acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la detención de Jesús Antonio N., presunto responsable del feminicidio de la maestra Joana Abigail Líguez, con quien había contraído nupcias hace tan solo unos meses. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que fue detenido Jesús Antonio N., esposo de la maestra Joana Abigail, como presunto responsable de su feminicidio. La institución señaló que Jesús Antonio fue detenido por agendas ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez de control ante quien será presentado para que resuelva su situación jurídica. Tras el hallazgo del cuerpo de la joven maestra Joana Abigail, de 24 años, en redes sociales señalaban como principal sospechoso su esposo, pues se desconocía su paradero desde que se dio a conocer la muerte de la educadora de preescolar el pasado miércoles 31 de agosto. En la cuenta oficial de Twitter, Lo que pasa en Nuevo León, se dio a conocer que la sociedad mantenía una cacería para dar con el sospechoso, quien contrajo nupcias con la profesora hace escasos meses. De igual manera, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León señaló mediante un comunicado que se inició una investigación para la localización y detención del autor o autores de este lamentable deceso, así como de las personas que colaboren en su ocultamiento en caso de que así ocurra. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Nos vemos el lunes con muchas más noticias y este fin de semana no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook Live. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.